Cuando ponemos el énfasis en esta infancia feliz y protegida, debemos considerar que un eje fundamental que empieza allí y luego se extiende al resto de la trayectoria tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Ahí queremos contarles que estamos ampliando el alcance de esta estrategia porque tiene retos de implementación en los territorios y queremos garantizar que desde el día 1 hasta el final de su día de formación cada niño y cada niña cuente con una alimentación escolar que sea adecuada, que sea pertinente. Que lograr que el total de la matrícula de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en sedes oficiales tengan el programa disponible. Colombia, potencia de la vida.